Música Y he cortado a Rafa porque es que lo conozco, o sea, ahora empieza a hablar del corpus, empieza a hablar del corpus, pues nos liamos con el corpus y cuando nos queremos dar cuenta ya nos hemos comido el programa entero. Rafa, Rafa. No, es que lo decía porque como estaba, estaba hablando de las profesiones, de los pasos, no, era una curiosidad, porque antiguamente, bueno, la profesión más importante que tenemos en la ciudad, la profesión de profesiones, era la del corpus. Por supuesto. No te oigo, no te oigo. Espera, Rafa, espera. A ver, vuélvenos a hablar, es que los problemas, ya saben ustedes, esto del directo y de los problemas informáticos, y llevamos así todo el santo día. Dinos, Rafa, a ver si tenemos bien. Bueno, nada, era comentar desde, como comentábamos, la profesión del corpus, que era la fiesta más importante en la ciudad, en el siglo XVII, siglo XVIII, llegando a ser la profesión de profesiones, ¿no? A mediados del siglo XIX tenemos expedientes en el Archivo Municipal de Alicante, en la calle Labradores, en el que se solicita, la asociación de tiempos religiosos que había en la ciudad por entonces solicita a distintas hermandades y cofradías la participación de sus pasos en la profesión del corpus. Pero es que incluso llegan a solicitar la participación del sepulcro, o sea, del sepulcro, de la sentencia, del San Juan, de la Verónica, de todas las hermandades que había, entonces, de la samaritana, incluso hay una anécdota que a mí me hizo cierta gracia, ¿no? Porque solicitan la participación del San Juan para el corpus. En 1854, o 52, no me acuerdo, bueno, uno de esos dos años lo digo por cómo cae el corpus. El corpus cae en junio. Y la Semana Santa, en marzo, solicitan la participación del San Juan Evangelista, el paso, la hermandad que teníamos del San Juan Evangelista. La cofradía dice que no va a dejar a la imagen del San Juan para la participación del corpus porque en Semana Santa, llovió, se mojó, se mojaron los ropajes del San Juan y todavía no se han secado. Una excusa un poco peregrina, ¿no? Han pasado dos o tres meses y todavía no se han secado. Pero bueno, pero sí, pero no solamente pasos de Semana Santa. Bueno, un año también solicitaron la participación de la sentencia, un paso enorme, también en la década de los 50-60 del siglo XIX, un paso de cinco o seis imágenes, construido por el escultor Antonio Ruudavés. No pudo participar porque el coste de montaje y tal era muy elevado y la cofradía no disponía de suficientes fondos para montarlo. Aunque luego todos los gastos inherentes de la procesión en sí corrían por cuenta del ayuntamiento, pero bueno, ese año parece ser que la cofradía no pudo participar porque carecía de fondos. Pero no solamente pasos de Semana Santa, sino bueno, pues también salía por la Virgen del Remedio, Santa Rita, Nuestra Señora de los Desamparados, en fin, todo tipo y toda suerte de veneraciones que teníamos en la ciudad en el siglo XIX. Una situación que se produce en el siglo XIX hasta que después de la Guerra Civil parece ser como tantas cosas perdemos, como tantas tradiciones o identidades, solemos perder. Y ya no es hasta, bueno, viene entrado, creo que fue desde hace 12, 14 años, cuando sí que empezamos ya a contar con el concurso de algunas imágenes, algunos 10, 12 años, quizá menos, porque ahora Corpus vuelven a salir algunos pasos, el San Roque y algunos más suelen salir. Sí, suelen salir San Roque, está saliendo San Roque, está saliendo también en el último día, la última vez salió la Virgen del... se me ha ido. Todas las fiestas patronales... La Virgen del... Se me ha ido. Sí. ¿Cómo se llama, Rafa? No sé si fue que estuvo aquí durante unos días. Ah, la Virgen del Urdes. Sí, correcto, la Virgen del Urdes, también salió San Roque, la Virgen del Urdes, bueno, varias están saliendo, además de unir... La Virgen de Fátima. Es, la Virgen de Fátima. De Fátima, digo Lourdes, no, Fátima. Además de ser una fiesta la que une a todas y cada una de las fiestas de Alicante, ya que salen con ella las fiestas patronales, salen los monos y cristianos, salen las hogueras, salen... La Semana Santa. La Semana Santa, fiestas tradicionales, así como casas regionales de la ciudad de Alicante. Es la fiesta de las fiestas, la fiesta que une, el corpus es la fiesta que une a todas, a cada una de las fiestas de Alicante. Y como no, la alegría de los niños de comunión, que tanto follón me dan y tan contento me siento yo al lado de ellos, ya que llevo varios años con ellos. Sí, yo creo que cuando mi hijo salió ya estabas tú ahí con ellos, me quiere sonar a mí hace cuatro años, va a ser, madre mía. Y además... Sí, no cuento más, confío Paquito Cortés y el resto del Armandán que me uniera a ellos y estoy súper orgulloso de estar ahí con ellos. Y además, ¿sabes lo que pasa con el corpus? Que yo creo que fue un acierto en su día el volver a recuperar esos altares, ¿no? Esos altares que se hacen. Correcto. Para... También digo una cosa, yo apuesto por hacer un recorrido un poquito mayor, un poquito más largo, ya que... Estamos siempre igual. De la cantidad de pasos que están saliendo, la cantidad de gente que está saliendo, cuando llegamos a la cabecera, casi a la puerta de la concatedral, la cola está al poco de salir. Sí. Cierto es. Rafa, Rafa. Bueno, comentar que en su... Sí, no, en su... Yo no os veo, ¿eh? Tenemos la red hoy fatal. Sí, están hoy, los duentes están por ahí. Bueno, comentar que, bueno, la profesión del corpus que tenemos hoy en día, tenemos que recordar que, bueno, en el año 1997 fue gracias a la Junta Mayor que se hace un poco cargo de la profesión del corpus, porque, bueno, había caído un poco en el olvido, ¿no? Y luego, bueno, recordar también en el 2011 cuando se funda, se crea la nueva mayordomía del corpus Christi con nuestro amigo Paco Cortés a la cabeza para darle un impulso definitivo al corpus, ¿no? Una profesión que ha recuperado muchos elementos desconocidos, ¿no? También gracias a la investigación de Felipe Sanchís, un investigador que, bueno, es el mayor especialista en la historia del corpus en Alicante, el cual ha recuperado una serie de danzas que se ejecutan durante el recorrido de la profesión y que cuando la gente, vamos, todo el mundo lo recordará, ¿no? Porque son muy vistosas, hay no solamente los nanos y jagants, sino bailes con gente montada en algo parecido, unos caballetes, el baile del paloteo, ¿no? El paloteo, el paloteo, las típicas danzadas. Las danzadas, las danzadas, sí. Sí, es muy vistoso. Y recordar que, bueno, que antiguamente aquí celebrábamos la octava, ¿qué es la octava? Era la celebración de las fiestas del corpus que duraban desde el día anterior al jueves al siguiente domingo, ocho días de festividad, una octava. Era llamada una octava. Se celebraba el jueves la profesión en San Nicolás y el domingo en Santa María. Siempre estamos viendo ese rifirraje histórico que hemos tenido entre San Nicolás y Santa María, ¿no? Aunque la palma lo lleva, ese toque de gloria que se hacía antiguamente en Semana Santa, que un minuto antes de que empezara el toque de gloria y sin esperar al tañido de campanas de San Nicolás, en Santa María ya estaban tocando para levantarse a los de San Nicolás. ¿En serio? Tenemos que recordarlo con una sonrisa, ¿no?, estas anécdotas que habían y hay muchas más entre la parroquia de San Nicolás y la de Santa María, ¿no? Bueno, pues sí, como decía, es un recorrido por la historia ver la procesión del corpus en la que participan, como antes ha dicho Ubaldo, pues bueno, las asociaciones, las hermandades, el mundo de fiestas, empezando por las hogueras, fiestas de barrios, la corporación municipal, se vuelca mucha gente en esta procesión, se decoran balconadas, se ponen pendones, se decoran el suelo por donde va pasando, la carroza de Orico, ¿no?, que fue construida en el año 40 y tantos, ¿no?, un artesano valenciano que aquí en Alicante creo que solamente tenemos esa carroza. En Orihuela, en Murcia, tenemos algunas andas, algunas canastillas, sobre todo en plata, muy interesantes, ¿no? Aquí solamente tenemos eso, pero bueno, es interesante saber que es de Orico, ¿no?, que es algo muy importante, lo mismo que la custodia, ¿no?, la custodia de la caridad, que creo que es del año 2012-2013, confeccionado con aportaciones de feligreses, ¿no? De personas, sí. De personas, ¿no? Bueno, es un recorrido, ahora mismo, por la historia de la ciudad, ver la protección del corpus. Alargar el recorrido, hombre, yo creo que se evita pasar por la rambla para buscar un mayor recogimiento, ¿no?, mayor recogimiento, estar un poco alejado, ¿no?, del paso de gente que viene y va de la playa, que va por ahí, en fin, no lo sé. Yo no lo veo mal, ¿eh? Tampoco es tan corto. Los que hemos participado en la procesión del corpus, pues la hora y media o dos horas en la calle no te la va a quitar nadie, porque ten en cuenta que vamos parando en los altares. Los altares, que los primeros altares, volviendo al tema de Emilio Coloma, es que es justo decir que cuando él viene también de Sevilla en los años 90, él en los años 90 lo primero que quiere hacer es, para la procesión del corpus, sacar el Cristo de la Cena en un paso. Con el paso del tiempo lo sacaremos, pero simplemente se instalará, se dejará la imagen en una capillita que se instalará ad hoc para ese día. Pero en los años 90 solamente es, algún 96, 97, algún año que se instalan las imágenes de los altares. Tendríamos que irnos ya a hace seis o siete años, ¿no?, cuando tengo apuntado el año en el que exactamente empiezan a... Sí, pero es que antiguamente también en algunas plazas se organizaban autos sacramentales, eso también es muy interesante, ¿no? Se han perdido completamente. Se han perdido completamente, ¿no? Bueno, se han perdido, seguramente, seguro que habrá algún estudioso que tendrán esos autos... No, pero digo que se han perdido el representar los autos sacramentales, los autos de verdad, los autos sí que están por ahí, sí. Sí, sí, eso se ha perdido. Pero bueno, es de las pocas cosas que nos quedan por recuperar del corpus, ¿no? Porque, ya te digo, Felipe Sanchís hizo un buen trabajo de investigación y está todo bastante analizado y, bueno, y lo mejor de todo, que lo tenemos plasmado en algún que otro libro que él mismo ha publicado, ¿no? Como, por ejemplo, la recuperación del toque de ciudad, ¿no? Esa convocatoria que suena también al inicio de la procesión del santo entierro, ¿no? Una convocatoria que iba anunciando, al igual que el origen de las marchas procesionales de las bandas que abren el cortejo profesional en Semana Santa, que van anunciando al pueblo la llegada de esa procesión, la llegada de esa Virgen, ¿no? Esa convocatoria no solamente se toca en la festividad del Corpus Christi, sino que también se toca al inicio de la profesión del santo entierro, ¿no? Por esos timbales, esos trombones que van abriendo la procesión, ¿no? Y que este año, pues por desgracia, como todos sabemos, no hemos podido ni ver ni escuchar y esperaremos un año, ¿no? A verlas otra vez. A mí me gustaría, me gustaría Rafa, que me sacara Rafa de Rafa Sellés, que me sacara de la duda, o Rafa de la guía, o tu propia Mariola. Y es que, si no me confundo o no me ha llegado mal a mí, es que el mismo día del Corpus, la procesión del Corpus de Alicante, ¿ya hay alguna hermandad o alguna iglesia que está organizando su propia procesión del Corpus? Yo no tengo la primera noticia que…, no lo sé. Y me ha llegado de que ya hay alguna hermandad o iglesia que está organizando, o estaba organizando también para el día del Corpus, su procesión del Corpus. Es algo que no entendería, espero que no sea así, es algo que no entendía abriendo una procesión oficial del Corpus de Alicante en el centro de Alicante. Pero, de todas formas, creo que, vamos a ver, yo creo que no se puede organizar una procesión fuera de una iglesia, eso está prohibido, ¿no? No, 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 saliendo de alguna otra iglesia de Alicante. No sé, yo…, no sé, sin conocer al 100% la normativa, yo te diría que no está permitido, creo yo. Sí, 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 sí está permitido, Rafa. De hecho, sí, contestándolo, Waldo, yo recuerdo que hace unos años, pocos años, se planteó precisamente la disfunctiva… ¿Qué? Mariela, perdona, no, yo me refiría que no está permitido porque estamos en el estado de alarma. Ah, no, ya, hombre, ya, eso sí, no está hablando Waldo de eso. A ver, Rafa, creo que no me has entendido. Yo no digo que sea este año, que se vaya a hacer una procesión del Corpus este año. Yo lo que hablo es que otra hermandad o parroquia o, llamémosle otra entidad de Alicante, quiera hacer otra procesión del Corpus al margen de la procesión del Corpus del centro de Alicante. Te contesto, te contesto a eso. Ya hace algunos años empezó a plantearla precisamente lo mismo que estaba diciendo Waldo. Y hubo, pues, alguna hermandad, alguna parroquia que sí que quería hacer su propia procesión del Corpus. Bueno, entonces, bueno, pues, yo recuerdo que hubo, pues, se comentó que, por favor, que no, que la procesión del Corpus es la que es, tiene que estar centralizada en San Nicolás, en la parroquia de San Nicolás, en la concatedral. Y, bueno, pues, que todos los sacerdotes se tenían que unir, junto con todos los fieles, a todos los que pudieran, claro, a esa magna procesión del Corpus, para que todo Alicante, pues, dise testimonio de Jesús sacramentado. Eso fue así durante unos años, con un decreto, una recomendación, más que un decreto del obispado, para que todos los sacerdotes se unieran. De hecho, quiero recordar que hubo, que las iglesias lo que hacían era cuando, era la procesión del Corpus, no se hacía la misa para que todo el mundo pudiera, los sacerdotes iban allí, se hace una misa maravillosa, si no ustedes no han podido ver la misa del Día del Corpus, es magnífica en Alicante, y están todos los sacerdotes allí concelebrando, junto con él, el señor obispo, este Día del Corpus, ¿no?, tan bonito para luego poder salir todos en procesión y, como les digo, dar testimonio de Jesús sacramentado. Lo que sí que es verdad es que vuelven a haber otra vez, pues, así, movimientos, porque alguna parroquia y alguna hermandad quiere organizar su propia procesión del Corpus, como estaba diciendo Ubaldo, que lo hagan o no, eso ya es una cosa que no nos compete, aunque cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia opinión, Ubaldo, pero sí es cierto lo que tú dices. A ver, para gustos, colores y opiniones mil, pero no lo vería correcto. Evidentemente. Rafa de la Guía, ¿vas a decir algo? Sí, lo que sí que es cierto es que sí que me ha llegado algo de que sí que había algún movimiento de otras parroquias realizar alguna procesión, pero creo que no coincidiría con la procesión del Corpus. A lo mejor lo harían por la mañana o lo harían al día siguiente. No tengo ni idea exactamente qué es lo que querían hacer. Otra cosa, resumiendo todo lo que habéis dicho del Corpus, lo único que puedo añadir es que la procesión de Alicante del Corpus es Alicante y es historia de Alicante. Nada, no puedo añadir nada más a lo que habéis dicho porque lo habéis englobado todo. Muy bien añadido porque es historia de Alicante y de hecho, bueno, pues yo tengo fotos de cuando mi padre organizaba la procesión del Corpus in Mil o Témpore y él salía con los Tarsicios cuando él trabajaba en el Colegio Público San Francisco de Asís con el padre Ángel de Carcajente. Les estoy hablando de hace 50 años y más, que ya estaba mi padre metido absolutamente en todos los fregados. Luego por eso dicen que yo he salido como he salido. ¿Aún estabas saliendo ya tú en esas fechas? ¿Quién? Yo no, yo no he salido. No, yo no he salido nunca en el Corpus. Yo he salido solamente los años que estuve en Junta Mayor. A mí siempre me ha gustado ver las procesiones desde fuera. Yo me refería cuando tu padre estaba organizando lo que dices que hace unos 50 años, tú no salías todavía, ¿verdad? No, te voy a asegurar que no. Pero ya era una pequeñaja. Bueno, sí, que no nos enrollamos. Ah, pero ya estaba dando guerra por el mundo. Ya estaba dando guerra, sí, pero no tanta como ahora. Bueno, Víctor, si me enfocas a los tres, así me puedo despedir porque es la hora ya. Gracias. Un segundito, un segundito. Uno, uno. Sí, dos segundos, porque si nos hemos acordado de las fiestas que se suspendieron de Villafranqueza del Palamo y de San José de Carolinas, nos tenemos que acordar y darle un abrazo muy fuerte a otras fiestas que no se han podido hacer, como es Tombola y Rabasa. Ea, y no hemos hablado tampoco de la Virgen del Remedio, pero hablaremos de la Virgen del Remedio porque también la tenemos ahí. Que lo sepáis. Pronto. Pronto. Bueno, pues chicos, ha sido un placer. Me apetecía muchísimo veros. Ya nos vemos la semana que viene tomándonos una cervecita ya en la calle de una manera más próxima, si os parece. O dos. O las que sean. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Besos. Besos. Hasta siempre. A los tres. Gracias. Hagan el favor de ser felices. Eso, por ejemplo. Hagan el favor de ser felices, como dice Ubaldo, por favor, seguimos cuidándonos mucho, quedándonos en casa, saliendo a la calle lo imprescindible, por favor, no hagamos tonterías, que tenemos todos ganas ya de salir de todo este entramado. Cuídense mucho, sean felices y ya saben, nos vemos el viernes que viene. El jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!